Bueno, digamos, y para ir finalizando, una de las personas más importantes en toda esta cuestión de las reformas va a ser Carlos III. Y durante su gestión, digamos, durante su reinado, España, en América, pero también sucede en España, se va a expulsar a los jesuitas, porque es una de las cosas más importantes de las reformas borbónicas. En el caso de Brasil, había pasado también, y sobre todo en Portugal, digamos, en Portugal un jesuita, un misionero, tiene una declaración cuando sucede un terremoto muy grande en Lisboa, la capital de Portugal. En Portugal, él lanza una afirmación de que ese terremoto en realidad es culpa o es un castigo divino por las reformas pombalinas. Pombal era la familia que reinaba en Portugal. Entonces, por culpa de las reformas pombalinas, había sucedido, era un castigo divino, ese terremoto en Lisboa. Son expulsados, entre otras cosas, pero por esas declaraciones son expulsados los jesuitas en Portugal, y a eso le sigue que España, digamos, cuando comienzan los monarcas españoles, cuando quieren sujetar, digamos, cuando quieren mejorar su dominio sobre América, ven un peligro a los jesuitas. Los jesuitas, incluso en declaraciones, afirman que los jesuitas estaban construyendo un estado dentro de otro estado. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre ilustro con, por ejemplo, el caso del zorro. El zorro no tiene que ver con el caso rioplatense, pero uno ve que, por ejemplo, el capitán Monasterio, cuando está siguiendo al zorro, el zorro que hace en varios capítulos se mete dentro de la iglesia. Y la autoridad del ejército español termina ahí, termina inmediatamente en las puertas de la iglesia. La iglesia, en ese momento era, y sigue siendo, digamos, pero sobre todo en ese momento más, era un actor social de fuerte peso, que incluso, en algunas jurisdicciones, tenía más autoridad que el rey, o que el ejército del rey. En este caso, el capitán Monasterio no podía ingresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa autoridad terminaba. Terminaba ahí. Sucedía lo mismo en el caso rioplatense y las estancias de los jesuitas, por ejemplo, la de San Ignacio, y en Jujuy, y en Salta, pero sobre todo en Misiones y en Corrientes, van a controlar grandes zonas de producciones. Producción de yerba mate, por ejemplo, producción de cítricos. Entonces van a controlar no solamente cuestiones económicas de fuerte peso, sino grandes unidades territoriales donde hay una población importante. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como las ruinas de San Ignacio, era una ciudad, digamos, era un pueblo donde vivían cerca de 3.000 habitantes. Y en términos económicos, también va a tener un fuerte peso. Por ejemplo, cuando los españoles expulsan a los jesuitas, se va a calcular que todos los bienes confiscados, entre estancias, chacras, producción de vino, producción de azúcar en el norte, de yerba mate, más o menos se calculan 30 millones de pesos en el momento, que si lo llevamos a hoy en día, como para que tenga un poco de sentido el cálculo, son 3.500 millones de dólares. O sea, es una fortuna. 3.500 millones de dólares confisca la corona, el rey español, a los jesuitas. Entonces era evidente que era un estado dentro de otro estado. Entonces, si quieren reafirmar su dominio económico, creen, y efectivamente así lo ponen en marcha, que tienen que expulsar a los jesuitas de América. Los expulsan, efectivamente, y bueno, como dije antes, confiscan todas sus propiedades, digamos. Entre eso está, por ejemplo, una de las primeras iglesias, la primera iglesia en América Latina, que es la iglesia de Córdoba. Si tienen, pueden ir a Córdoba, tienen que conocerla, confiscan eso. Confiscan muchas estancias en Alta Gracia. Por ejemplo, una casa que después va a ser de Liniers, mucho después, también es confiscada. Confiscan, como repito, 3.500 millones de dólares. Una fortuna. Para la época sigue siendo una fortuna hoy en día. Entonces, para refrescar, en términos territoriales, las creaciones de nuevos virreinatos, el que nos importa a nosotros es la creación del virreinato del río de la Plata, dentro de las reformas borbónicas, y dentro de las reformas borbónicas también, esta expulsión a los jesuitas. En términos económicos, van a intentar ser un poquito más flexibles que los austrias, porque lo que existía hasta ese momento era el monopolio comercial, que es solamente España comercia con sus dominios coloniales, con América, y América está obligada a vender y comprar solamente con España. Y sobre todo con puertos autorizados. Hasta ese momento va a haber dos puertos autorizados, Sevilla y Cádiz, y lo que van a hacer las reformas borbónicas es autorizar más puertos. Si, por ejemplo, había dos puertos solos en España, ahora van a pasar a haber 13 puertos autorizados, muchos más. En América van a pasar a ser, no me acuerdo si 23 o 24 puertos autorizados. Incluso se les va a permitir a los ingleses, que los ingleses no eran precisamente aliados, pero sí tenían un poderío económico importante, se les va a permitir a través de, esto también son cuestiones un poquito más profundas, no hace falta que lo recuerden, tratado de Utrecht. Se les permite a los ingleses, al menos una vez por año, después va a ser más flexible, a través de Panamá poder introducir productos, vender y comprar. Entonces es un poquito más flexible de lo que era antes el monopolio. A través de estas reformas borbónicas que estamos hablando del finales del 1700, 1776-1777, la creación del virreinato, y estas reformas económicas, sobre todo el Tratado de Libre Comercio, estamos hablando del 1778, que es la posibilidad de una apertura aún mayor de la que se tenía antes, entre, no solamente entre España y sus dominios, sino entre esos dominios, por ejemplo, el virreinato y el río de la Plata con Inglaterra. No va a ser total, porque después vamos a ver que en las invasiones, en realidad con la Revolución de Mayo, una de las cuestiones va a ser fomentar aún más esa apertura, poder comerciar aún más. Entonces el factor económico tiene mucho peso. ¿Cuáles van a ser los resultados, digamos, de estas reformas borbónicas? Estuvimos hablando más o menos en qué consistieron. Lo que nos interesa es qué pasó después, digamos. ¿Qué nos interesa a nosotros saber qué pasó en 1778, sino lo que pasa después? Yo noté varias cuestiones, que es, además de crear estas unidades territoriales nuevas, estas formas de administrarlas, que es el nuevo virreinato, como el virreinato del río de la Plata, se crean, no existían en ese momento, a menos los dominios en América por parte de los españoles, y en Francia, las intendencias. Intendencias es una nueva forma de administrar pequeños territorios, pero, esto es importante, si lo vamos a nivel de escala, el intendente tiene mucho menos poder que el virrey, pero, en los hechos, el intendente era de origen peninsular, esto es de origen español, el virrey también, pero era de origen español, y tenía, a veces en los hechos, mucho más poder sobre su jurisdicción que el que tenía el virrey. Entonces, el virrey del río de la Plata, determinado intendente, tenía que cesar su poder ahí, a veces. ¿Por qué? Porque no se le podía imponer condiciones al intendente. Empieza a haber resquemores, empieza a haber tensiones entre las élites locales, porque ya había muchos comerciantes, muchas personas, digamos, de fuerte peso, que no habían nacido en España, pero sí habían nacido en América. Entonces, empieza a haber esa tensión entre los nacidos en la península, en España, y entre los hijos de españoles, pero que habían nacido en América. Entonces, además de esto, digamos, además de este poder político, empieza a haber un poder económico, porque a partir del 1700 empieza a haber una inmigración masiva de españoles que llegan a América para poder establecer lazos, vínculos con los recién llegados intendentes, y empieza a haber, además, a la ya existente élite porteña, que tiene mucho, un fuerte peso, empieza a haber en paralelo una élite de españoles que habían nacido en España. Esto es importante, porque uno me dice, y bueno, obvio, un español es nacido en España. No quiero adelantarme, pero cuando veamos la guerra de la independencia, va a pasar que muchos independentistas van a ser en realidad españoles, pero viviendo en América, y va a pasar que muchos del ejército realista van a ser americanos. Entonces uno diría, ¿cómo? Tenemos, no era así, como me explicaron en primaria, donde realistas de España pelean contra independentistas de América, ¿cómo puede ser que sea al revés? Eso lo vamos a explicar después, en el capítulo siguiente, digamos. O unitarios y federales. No me quiero adelantar tampoco, pero unitarios y federales. Unitarios querían el poder centralizado en Buenos Aires, en líneas generales, y los federales, que cada unidad territorial, que cada gobernación tenga poder, pero si uno ve en la historia, los principales federales eran de Buenos Aires. Pienso en Dorrego y en Rosas. Y los principales unitarios, Paz, por ejemplo, eran del interior. ¿Cómo es esa contradicción? Bueno, eso lo vamos a explicar después. Para que vean que la historia no es tan simple como dicen los manuales, sino que puede haber alguna complicación en términos de fecha, en términos de concepto. Entonces, por eso me escriben a mí abajo qué está pasando, que el manual dice otra cosa. Algo muy importante que quiero volver a reafirmar, lo que dije antes, que es el Potosí. Por perder el Potosí, Perú no va a querer ser parte después, 30 años después, de la revolución que estalla en Buenos Aires. ¿Por qué? Por parte de ese resquemor y de ese resentimiento que ya vienen arrastrando durante tres décadas. Y por último, y no menos importante, lo dejo así como hilo porque vamos a hablar en una clase siguiente, es el aumento fiscal. ¿Qué pasa? Si España necesita reafirmar su dominio sobre sus posesiones americanas, tiene que sacar plata, dinero. ¿Cómo hace? Tiene que empezar a pedir o someter a sus dominios a un control fiscal aún más exhaustivo, digamos, que es sacarle más dinero. ¿Quiénes son los que tienen dinero en ese momento? Las elites, los sectores populares también, no es que tienen dinero, pero se les va a sacar a ellos y empieza a haber revueltas antifiscales que son antecedentes de la revolución. ¿Qué pasa? Que grupos de fuerte peso, de un poderío impresionante, ven que del otro lado el rey les pide plata, no tienen drama ellos en darle alguna... en darle algo, pero ven que el rey continúa pidiendo y continúa pidiendo. Entonces, en Nueva Granada y en Perú, 1780, 1781, eso es parte del capítulo siguiente, van a estallar revueltas antifiscales. Entonces, resumiendo, las reformas burbónicas son grandes cambios, grandes transformaciones, pero para que nadie cambie y para que nada se transforme. ¿Por qué es eso? porque el dominio español empieza a tamalear, empieza a ser un poquito más flojo con los austrias menores, llegados los Habsburgo dicen, tenemos que gobernar mejor, hagamos estos cambios. Esos cambios llegan y es lo de lo que hablamos todo este capítulo, termina generando ciertos rasquemores y ciertas tensiones que es lo que me interesaría que ustedes sepan y eso termina, culmina o inicia, si ustedes quieren, en las revoluciones del 1800. Nada más. Hasta acá llegamos y recuerden los comentarios. Si se entendió, que es un tema muy complejo, si se entendió todo, perfecto, bueno, en profe, se entendió todo, por ahí costó, pero lo puedo ver de vuelta. Si hay algo que no se haya entendido, intenté ir y venir para que se pueda entender, me dicen, profe, no se entendió, cuando hablo de las reformas pombalinas, entonces yo voy a poner abajo, no te hagas drama, o cuando hable de Felipe o de Carlos, no te hagas drama, no hace falta que memorices fechas, que memorices nombres, pero es muy importante eso y que estén atentos, como dije antes, que en la descripción voy a poner un enlace, un drive, para un trabajo que tienen que hacer. Y el trabajo anterior, muy poca gente lo mandó, háganlo y tengan a bien el hecho de mandarlo. Muchas gracias. Gracias.